7 y 2 de la mañana, 21 grados 4, queda un día con inestable, con tormentas aisladas, nada que ver con el tormentón del fin de semana que afectó fundamentalmente la madrugada del domingo a la ciudad de Bahía Blanca, pero que dejó grandes destrozos también en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, caídas de árboles, mamposterías, semáforos, todavía, y además muchas zonas sin luz, grandes zonas afectadas, hay 620.000 hogares sin luz todavía. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, Javier Milei viajó a Bahía Blanca, el presidente de la nación, junto a parte de su gabinete y allí dejó esta frase bastante confusa para alguien que iba a dar asistencia. Los mencionarios que trataban, que frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a peor nuestra residencia y la solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Estoy confiado en que van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. Da la sensación de que no ofrecía recursos adicionales. Una ciudad muy atravesada por la tragedia que golpeó el Club Bahiense del Norte, un club donde se crió Manu Ginóbili y su familia, su hermano Leo, es dirigente del club. Allí estaban en un evento de patinaje, una muestra de fin de año, y con la caída del techo y la mampostería y de parte de las instalaciones se produjeron 13 víctimas fatales, hay 14 personas heridas de gravedad. Patricia Burrich, la ministra de Seguridad que acompañó a Milei en este viaje, estaba también Kicillof en la ciudad, dijo lo siguiente. Primero una situación de mucha tristeza, estuvimos con Leo Ginóbili, el hermano de Manu, que tiene el Club Bahiense del Norte, que es donde se produjo la peor tragedia, con 13 muertos y personas muy malheridas, en una pared que se derrumbó, estuvimos ahí viendo la tragedia y lo que fue el temporal, que fue un tornado que se ve muy pocas veces con tanta intensidad. Bueno, 150 kilómetros por hora llevaba la fuerza al viento, que dejó en una situación muy delicada, sobre todo a Bahía Blanca. Allí estaba también Axel Kicillof, decíamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, no, la verdad que una calamidad, además muy dolida, muy penosa que se haya llevado vidas, un hecho climático, además yo entiendo que son pocos precedentes, el epicentro estuvo muy cerquita de lo que es la ciudad, así que afectó toda la provincia, pero lo que ocurrió en Bahía, la verdad que nos tiene desconsolados, ¿no?, obviamente. Y nos tuvo toda, desde que se inició, inmediatamente se comunicó Sus Bieles, y estuvimos trabajando hasta altas horas de la madrugada, y después, mi bien, me habilitaron el vuelo, me vine para acá. Sus Bieles es el nuevo intendente de Bahía, que es un hombre que viene del peronismo, ayer veíamos una imagen, la primera, en la que se veía a Sus Bieles en el medio, y de un lado Millet con su equipo, del otro lado Kicillof con su equipo, el presidente que llegó allí con una campera camuflada, era raro para las circunstancias, él y Petri, el ministro de Defensa. Mientras tanto, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires va a haber mucho trabajo con árboles caídos, autos rotos, destrozados, cortes, caída de mampostería, de semáforos. Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad, decía lo siguiente. Vamos a estar trabajando durante toda la noche, sin parar, no hay descanso hoy. Si el tiempo sigue así, se puede trabajar sostenido. El problema tuní es, si vuelve a llover, el trabajo entre las ramas y los troncos se pone complicado porque los operadores se pueden rebalar y lastimarse con la motosierra o con la podadora. Entonces, por ahora venimos bien de lluvia y venimos avanzando rápido, pero tenemos que tener cuidado y obviamente a la noche el trabajo se hace un poquito más complejo porque en los lugares donde cayeron además muchos árboles hay torres de luz que se han perdido, por lo tanto hay poca iluminación. Tenemos que tratar de avanzar lo más rápido posible, no poniendo en riesgo a ninguno de los trabajadores tampoco. Bien, decíamos que el Roca y el Sarmiento son los únicos dos trenes que hoy, de los que ingresan a Capital, que no tienen su recorrido alterado por la caída de árboles. Los demás hay varias situaciones en ciertas estaciones que no están pudiendo frenar, colectivos que tienen que modificar su recorrido porque se encuentran en su trayecto con árboles caídos. Hay 50 vehículos aparentemente afectados en la Ciudad de Buenos Aires y casi 400 árboles que cayeron y 4.000 llamados de vecinos pidiendo ayuda. En el medio de esto se armó una polémica acerca de si debieron haber atendido mejor la alerta del servicio meteorológico en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque la tormenta llega acá después que ya había golpeado con fiereza en Bahía Blanca. Llega un poco más amainada, pero lo de Bahía Blanca pudo haber funcionado como una alerta cuando el servicio meteorológico, además, tira una alerta. Alberto Carita es el director general de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo un cruce fuerte en TN en una discusión con Matías Bertolotti, que es un pronosticador. ¿Qué hubo solamente un accidentado para un personal policial? Pero de casualidad hubo un accidentado. No tenemos que cuantificar las cosas por un accidentado, o sea, ¿tenemos que evitar que haya ese evento? No tengo la televisión encendida, pero creo que el que habló es pronosticador meteorológico. Sí, soy meteorólogo, Matías Bertolotti, con él está hablando. Bueno, así como la palabra lo dice, son pronosticadores, son pronósticos. Si yo, en este año de la corriente del niño, cuando me pasan los parques, el servicio de Noticias Nacional, ¿tengo que cortar todos los eventos por cada uno de los pronósticos? No, 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 ya directamente le he cortado. Pero no es pronóstico, Alberto, por el amor de Dios, es una falta de respeto a lo que yo estoy escuchando en estos momentos. Bueno, se calentó, después, Carita sigue, la tormenta venía, pero podía no llegar, podía no estar. Es como un grado de irresponsabilidad. Claro, sí, es un pronóstico. Un pronóstico no te dice con absoluta certeza lo que va a ocurrir en qué momento, pero te pronostica las probabilidades, y en base a eso y al riesgo vos tomás una determinación. Bueno, no sé si nos preguntamos, vamos a tratar de averiguar si es un funcionario que viene del gobierno de la RETA o desde los recién nombrados por Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, mientras tanto, retomando el tema económico, Javier Milei tuvo el viernes una aparición rarísima también. Era su primera, después de haber ido a encender una vela de Hanukkah en una celebración con la colectiva judía, el lunes, creo, posterior a su asunción, la segunda aparición pública que tuvo fue a través de redes sociales, en su cuenta de Instagram, cuando sortió el último salario como diputado nacional, y allí habló por primera vez Milei del ajuste que había estado anunciando Luis Caputo, su ministro de Economía. Hoy mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación. Hoy la inflación en Argentina viaja al 1% diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678% anual. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero, todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios, y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Bueno, a lo que decía Milei, es muy interesante, porque Juan Carlos de Pablo es un economista muy respetado, muy escuchado, pero ortodoxo, liberal, puro. Bueno, de Pablo le dijo a Milei que estaba exagerando un poquito, porque el 3.000% anual ningún economista le dan los números, como no le daba para el 15.000% de la inflación que se podría disparar. Están exagerando un poquito lo dramático de las cosas. Cuando el presidente habla de 15.000% de inflación, 1% diario, yo diría, muchachos, saquen el pie del cerrado. ¿Por qué? Porque parte del programa lo que tiene que hacer es decirle a la gente del sector privado que tiene plata que la gaste ya. Me parece que tiene empezado a cambiar un poco el énfasis, porque ya instalaron que hay medidas que vienen del ajuste, etcétera, etcétera. Pero hablar de estas velocidades es como si yo te digo, por ejemplo, que vos vas en tu auto a 60 kilómetros por hora y como se pone en amarillo el semáforo, y vos decidís cruzar, acelerás y durante 15 segundos vas a 180 kilómetros por hora. Bueno, el propio Pablo diciéndoles que se están pasando en la exageración respecto a cuál es la situación. Ahora, Luis Caputo, el ministro de Economía, también buscando mostrar que hay austeridad y que ellos empiezan por ellos mismos, dijo que ahora mismo los ministros de Economía se están pagando hasta el café de su propio bolsillo. La mayoría de los ministros y demás ya nos pagamos hasta nuestro café. ¿Ah, sí? Sí, 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 los almuerzos, todo. Hay un cambio, digamos, en todo sentido, que va desde, como dije, desde los celulares, o sea, no tenemos celulares. ¿Y los salarios, los ingresos? Los ingresos, digamos. ¿Es decisión individual, te parece? Bueno, mucho es decisión individual. Hay mucha gente también del sector público que gana lo justo, o sea, digamos, no se puede generalizar. Lo que hay que eficientizar ahí, no me sale nunca esa palabra. No se preocupe que a mí tampoco me sale. Eficientizar. Sí, lo que hay que eficientizar es la cantidad de empleados públicos. Les voy a contar algo del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, por piso, tiene dos cafeterías y una cocina, que es personal del Ministerio de Economía, por lo menos en el caso del Ministerio de Economía, con lo cual la comida del ministro la prepara la cocina del ministerio, el café lo prepara la cafetería del ministerio. O sea, no hay mucho café que pagarse en el Ministerio de Economía. No hay mucho café, claro. Bueno, mira, además no todos son millonarios como es Caputo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en la exageración, digamos, del 3.000% anual de la inflación, digo, ya tenés una inflación que es altísima. Mismo Adorni, ¿no?, que dijo que las obras que cuando un presidente asume le puede pedir a los distintos museos que le presten obras que tienen en los depósitos. Cuando vos te llevas la obra y la ponés en exhibición, ya sea en la Casa Rosada o en Olivos, tenés que contratar un seguro para eso, porque es un patrimonio del país que vos estás sacando. Eso, además, es norma en cualquier museo. Adorni había dicho que se pagó por eso dos millones de dólares. Y la verdad, y después le sacaron la factura. Son pesos, claro. Son pesos y anuales, o sea, en pesos de un seguro contratado por el Banco Nación, que son 200.000 pesos, menos de 200.000 pesos mensuales, no dos millones de dólares. Estamos hablando de Berni, Petoruti, que son todas obras que son propiedad de la Cancillería, las que estaban en la Quinta de Olivos. Bueno, mientras tanto se viene el nuevo ajustazo, tiene que ver con un decreto que se publica hoy en el boletín oficial, por el cual se declara la emergencia en materia energética, y eso le va a permitir hacer por decreto los aumentos que quiera al Gobierno Nacional, sin esperar a las audiencias públicas, tanto para luz como para gas, de acá a fin de año, mientras se establece el nuevo cuadro tarifario. En esta emergencia, dijo Luis Caputo, va a cambiar el criterio de cómo se subsidia. Es el 14, Leo, el 14. En vez de subsidiar libremente la oferta, y que muchos nos hayamos acostumbrado de alguna manera a malgastar energía, porque es prácticamente gratis, se va a un enfoque más de subsidiar la demanda. Entonces se le va a decir a la gente, tienen tantos kilowatts para gastar por mes. Si vos te excedes de eso, si vos estás dentro de ese nivel de kilowatts, vas a estar 100% dentro del subsidio. Si yo soy un descuidado y gasto más, y tengo todas las luces prendidas y demás, por lo que se exceda de ese subsidio, se va a pagar tarifa plena. Bueno, el tema es que hay una gran parte del país que no está conectada a la red de gas, y hay familias que consumen más electricidad que otras, porque a falta de gas, todo lo tienen en el servicio eléctrico. Y hay familias que viven juntas, multifamiliares, con una sola toma. Con un solo medidor. Con lo cual, no necesariamente el uso, el consumo, es indicador de malgasto, sino que a veces es indicador de pobreza. En la Argentina, el mayor consumo de energía eléctrica. 7 y 16 de la mañana. Windows in the skies. YouTube. Una jornada que queda inestable, con tormentas. 23 la máxima nada más. Hoy ya estamos en 21 grados 3. Sube muy poquito la temperatura. ¡Gracias! 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 Gracias.